Presidido por Ulises Gilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, así como de las máximas autoridades del territorio, se desarrolló el balance anual de la organización sindical. En el encuentro se analizaron temas de impacto que tienen que ver desde la inflación en la capacidad de compra del salario, el refuerzo del papel del movimiento obrero y la preparación de dirigentes sindicales y cuadros. La asamblea fue escenario para anunciar que la convocatoria al primero de mayo se hará pública este domingo en todo el país y en Santiago de Cuba será desde las áreas cañeras. El próximo domingo 20 de este mes estaremos lanzando la convocatoria a la realización del próximo primero de mayo, la fiesta del proletariado mundial, la fiesta de los trabajadores cubanos y lo haremos justamente al unísono a lo largo y ancho del país desde una de las labores en la que se está jerarquizando la atención a la base productiva agropecuaria azucarera. Lo estaremos haciendo desde la limpia de caña, la siembra de caña en toda la base productiva del país, impulsando ese estratégico programa de desarrollo del país y también importante sector primario de nuestra economía. La asamblea anual marcó prioridades de trabajo para la CTC y sus sindicatos en la provincia santiaguera. José Vladimir y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La asamblea anual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.